¿Youtuber deja todo para unirse al ejército de México? No En los últimos días se ha asegurado que Yulay, uno de los youtubers más queridos y populares de México Se ha sumado al ejército mexicano y le ha dicho adiós a YouTube Pero esto es una mentira y ahora tú vas a saber la verdad Comencemos diciendo que su nombre es Julio César Fuentes, pero es conocido como Yulay Cada vez que sube un video tiene millones de vistas Y es que su contenido es bastante interesante, ya sea ayudar a personas Ya sea mostrar cosas nunca antes vistas Ahora bien, todo comenzó cuando de la nada desaparecían sus publicaciones en Instagram Y ahí mostró que estaba entrenando en el ejército Sí, siendo soldado del ejército mexicano Pero lo que es una realidad es que lo que estaba haciendo era el curso de adiestramiento de combate individual regional Que sería la primera etapa de capacitación para las personas que quieran entrar al ejército y a las fuerzas aéreas mexicanas Sí, Yulay hizo el entrenamiento, pero eso no significa que él dejó la vida civil para convertirse en militar o en un soldado mexicano Simplemente que está documentando para mostrar qué es lo que hace un soldado Y te apuesto algo, cuando sé que los videos van a romper el internet Aunque también aquí hay un poco de polémica Porque algunos creen que fue el propio ejército mexicano quien llamó a Yulay para que hiciera estos videos Y es que Yulay estuvo dentro del desfile el 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México Y hasta la propia cuenta oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional Es decir, la cuenta oficial del ejército mexicano invitó a Yulay para que participara en una transmisión en vivo Donde ahí sí estuvo con dos conductoras que ellas sí pertenecen al ejército mexicano Y su video tuvo más de 1.3 millones de vistas Es así que para ser claros, lo que sí es verdad es que Yulay decidió vivir él mismo el entrenamiento del ejército Y esto merece respeto, porque es un entrenamiento duro Pero eso no significa que Yulay ya va a ser parte del ejército y que dejó YouTube Eso es mentira Lo que sí es que salen las teorías de conspiración Y hay dos La primera es que Yulay fue contratado directamente por el ejército mexicano para hacer estos videos Para promocionar la imagen del ejército Muchos recuerdan lo que pasó con Luis Miguel en el video de la canción de La Incondicional Y es que ese video gustó tanto y llamó tanto la atención Que hizo que una gran cantidad de jóvenes de esa época quisieran volverse militares Actualmente hay un problema en México con el ejército Porque asegura que el país está militarizando Y es que por una parte la gente quiere muchísimo al ejército mexicano Es la institución más querida y valorada Y es que el ejército mexicano ha ayudado muchísimo Pero también hay acusaciones de que el ejército mexicano en los altos mandos No en los soldados, sino en los que dirigen Están corrompidos Y que actualmente la vida de un soldado es muy difícil Porque se les exige dar su vida Pero no se les apoye Y aquí es cuando algunos dicen Que el ejército mexicano está intentando limpiar la imagen de todos Cuando los soldados Realmente Ellos Son los que están dando su vida por México Pero en cambio Los altos mandos Estarían corrompidos Ahora dime tú qué piensas Lo que es una realidad Es que el ejército mexicano Ha sido un orgullo para México Y que lo que hace Yulay Es un gran trabajo Y el video que se viene Va a ser legendario Ahora dime tú qué piensas ¡Suscríbete al canal!